El Corazón De ver gente marchar hacia la oscuridad Me enteras de un ayer que se vuelve en hoy dura realidad Esta oscuridad pequeña es y aún así me puedo ver sin ti Tal como lo vivo no podré llorar Esta oscuridad implica la falsedad Vivo congelada en un punto crucial Eres tú mi luz, tú me guiarás El tiempo en el reloj veo pasar y este amor que nunca acabará Me pregunto si el cielo seguirá siempre tan azul Reemplazar, rechazar, conseguir, olvidar lo pasado ya Podremos vivir sin mirar atrás y luchar por este amor Y así el tiempo recuperar Nuestras alas desplegar, volar Tal como lo vivo de tu mano hoy Me haces olvidar la fría oscuridad Al creer en ti empezaré a vivir Eres tú mi luz, tú me guiarás Tal como lo vivo no podré llorar No podré llorar Esta oscuridad implica falsedad La sombra se va y con ella el dolor Eres tú mi luz, tú me guiarás No podré llorar No podré llorar Por siempre amor Una eternidad Junto a ti No podré llorar 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 No podré llorar